Les doy un saludo, mi nombre es Mónica Olaza, y les cuento que vamos a coordinar esta mesa de la tarde para seguir pensando lo impensado, con Rosario Seco, que está aquí sentada junto a mí, y con Fernando Mier, que también está coordinando desde la mañana. Les vuelvo a dar la bienvenida. La organización va a ser muy parecida a la que tuvimos hoy, es decir, 15 minutos por el día. Una segregación, perdón, ¿se escuchó un micrófono por ahí abierto? Ya me saqué. Me habían silenciado. Les comentaba que la organización va a ser de 15 minutos por expositor, y luego vamos a hacer una apuesta en común nuevamente, luego de la mesa, vamos a hacer un cierre, que lo va a hacer Virginia Masse, la coordinadora del programa. Bueno, me gustaría expresarles en primer lugar que es una gran emoción, a pesar de que sea apenas virtual el encuentro, poder ver muchos de los rostros con quienes nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ya los han nombrado muchos de ustedes, no voy a nombrarlos de a uno, porque seguramente me vaya a olvidar de algunos de ustedes. Y es una emoción también para, creo que lo voy a decir en lo personal, pero creo que para todos quienes estamos aquí, que estamos en una casa, que es la casa que Rosario nos brinda para hacer esta reunión, y que hemos hecho muchos encuentros de sociología clínica aquí, por lo tanto tiene también un significado muy especial para nosotros. Bueno, esta segunda mesa nos lleva a, diríamos, a los dos pueblos de América Latina y del Caribe, porque está compuesta por México, está compuesta por Brasil, y también está Uruguay. Vamos a comenzar con Cristina Fuentes, psicóloga y doctora en Educación, profesora investigadora de la Universidad de Iztapalapa, de la Ciudad de México. Entonces damos paso a la presentación de Cristina. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, les comentaba que fui formada por Banzani, por Elvia Taracena, hace muchos años cuando hacía mi doctorado, y que bueno, todavía me considero una estudiante de la sociología clínica. Pero con mucho gusto participo en esta mesa, agradezco mucho, estoy aprendiendo mucho. Y las reflexiones sobre México y la pandemia del COVID-19, esta reflexión podría pensar lo impensado, que es incluir otros espejos para recuperar el alma. Bueno, empiezo. En el libro de la historia, de la herencia, en la novela familiar de Banzani de Godelac, él nos ofrece un análisis de su propuesta de la sociología clínica para el estudio de la trayectoria social del sujeto en grupos de implicación. Ahí podemos ver el papel de los diferentes órdenes o lógicas con las que el sujeto se sigue enfrentando siempre para hacer su propia historia, trayectoria, historiografía, historicidad. En esta articulación encontramos temas complejos que hablan del interjuego entre lo social, lo simbólico y lo psíquico, desde registros diversos donde se construyen la vergüenza, la indiferencia, la resistencia, el activismo o el odio social. La tesis que quisiéramos presentar aquí es que en México hay una infodemia fuertemente politizada que circula en las redes sociales de internet durante este encierro y que estimula una conversación en el cual nos encontramos en el mundo y que podríamos estudiar como un gran contagio colectivo. Pero entre los Bites parece que se realiza aquí más una lucha donde lo único que triunfa y se impone es un deseo de odiar. La pandemia coincide con un cambio de gobierno llamado de izquierda y más bien populista que está develando una realidad llena de tantas omisiones y contradicciones que pensamos da vergüenza reconocer la corrupción y duele y nos llena de pesadumbre. Esta dinámica tiene una larga data y viene desde la colonia, bueno, la prehispán, y no desde la revolución mexicana únicamente, ni de la cuarta globalización, como la llama Duce. Sí, casi nos olvidamos del maíz, de los orígenes, con la negación de una parte de nuestra cultura prehispánica y colonial. Nos intentaron acabar violentamente y con la evangelización nos terminaron de someter y ahora nos encontramos atrapados en hilos de un malestar histórico y en una onda corrupción que se acentuó cuando los anteriores gobiernos apoyaron e impulsaron a cárteles de la droga, por ejemplo. Nos preguntamos con esto, ¿cómo regenerar el lazo social en México y actuar procesos de resistencia? Si hay múltiples problemas presentes, vigentes y urgentes a resolver y también un pasado de erradicación y exterminio que nos precede y que nos inunda en lo simbólico. ¿En dónde se aloja el sujeto? Si los órdenes están en desmoronamiento, como nos dice Van Zandt, hemos desarrollado antes de la pandemia como grupos de investigación y acción y pensado también durante ella que las acciones colectivas de paz y los grupos donde metamos el cuerpo con ese gesto más empático de escucha y abrazo son importantes. Darnos así una pausa para pensarnos es algo que nos podría permitir atravesar la barbarie y regresar al lugar del deseo, no tan ático. Construir una idea de esperanza en el presente y un futuro incluyente y en desarrollo permitiría elaborar un imaginario de nuevos ideales que lleven a una elaboración de los procesos de violencia que nos han fundado, pues no puede haber una interacción menos violenta si no hay reparación del daño. Habrá que reconocer nuestras omisiones, dignificarlas y mirar los errores, donde impera desde entonces un poder abusador que se impuso destruyéndonos. Nos interesa trabajar la indignación para la acción, solo así nos pondremos, nos pondremos parar en el eros del cuidado de la vida. También lo trabaja Dusselt. Nos surge como sociedad reentender el tema del poder y de ser únicamente en la descripción de poder y de ser únicamente en la descripción. Y de ser únicamente en la descripción de la descripción de la sociología clínica y el hablar de nuestras historias de vida de manera novelada, con diferentes lenguajes estéticos y dispositivos metodológicos que recuperen lo simbólico, lo inconsciente, lo cultural, lo histórico, nos servirán para generar nuevos abordajes historicistas ante esta dramática que hoy nos avasalla. Utilizando performance, dibujos, líneas de tiempo, de vida, árboles genealógicos, sociodramas, teatros, museos imaginarios, donde nos narremos lúdicamente y en parodias, donde lloremos y ríamos, así podremos mirarnos y reconstruirnos a nosotros mismos y a lo social y cambiar. Es importante si en estos dispositivos nos reconocemos, incluidos nuestros errores, de manera grupal y con un cuerpo sentipensante. Consideramos también es interesante si incluimos otros espejos faltantes que están en los orígenes de nuestra identidad cultural, lo cual podría servir para extraer el dolor, pensándonos y así reinventar nuestra realidad de gestos empáticos en el presente. Ya alguien por ahí habló de chamanismo. ¿Cómo está México en la pandemia? Estamos como en todo el mundo, en una economía de mercado, es decir, fuertemente determinada por esta demanda de la oferta neoliberal. Y en México, sin duda, en una normalidad que estaba pretendiendo tapar un verdadero abismo de desigualdades. Creemos que se trata de un problema que no solo se resuelve a recorrer las brechas estructurales para atacar la desigualdad y lograr la incorporación momentánea. Pero la pregunta es, ¿incorporación de quién? ¿A qué? ¿A dónde? En un tiempo en el que hay muchas desigualdades y sí, una diversidad y subalternidad crítica de un pensamiento decolonial que no quiere participar más de un sistema y de una cuarta globalización bárbara? Aunque ésta sea producto de dicho sistema. Se necesitan cambios sociopolíticos, estructurales, pero también socioculturales, simbólicos, de significados y significantes, de modos de ser y de estar. Reconocer una fuerte raíz indígena y colonial y muchos méxicos, con posiciones diversas frente a estereotipos dominantes y económicos. Además del COVID, estamos en el segundo año de un nuevo régimen presidencial, lo cual imprime al orden social una dinámica de comportamiento de masas muy particular. El miedo y el odio se han apoderado de la vida cotidiana y de las maneras de la cultura. Se esperaba a un mesías, en muchos casos, que de manera mágica modificara todo sin participar en procesos de cambios individuales. En NAFTA, ¿verdad? Y existen mafias en el poder que insisten en manipular la mirada social e invertir el orden de las cosas. Quienes votaron por el gobierno del actual presidente, la mayoría, 30 millones, lo hicieron por una transformación, para estar en una economía en la que la sociedad y sus necesidades, y no solo las de unos cuantos, pudieran influir en su curso, tanto a través de las leyes como de una acción significativa del Estado. Para los que están con este gobierno, funcionarios, Cámara de Diputados, de aparato legislativo, existe el interés de establecer mecanismos de acceso al bienestar en general, lo cual implica un acercamiento de las mismas leyes a la población por medio de campañas de promoción, difusión y educación para lograr su exigibilidad a través de su participación. Así que se está en la pasión, pulsión de la política en México. Los otros, los que están en contra, solo critican. De repente lo que vemos es una lucha de clases, más que una lucha de lugares, o mezclado. Pero la cuestión de lograr un Estado de Derecho no es suficiente para un cambio. Existe, sí, una realidad injusta e instituciones históricamente corruptas, coloniales, y mentalidades laicas, con remanentes católicos, católicos, que es necesario cambiar y actuar, pues no hay redención. Pero hay complejas luchas locales entre liberales y conservadores. Por ejemplo, el caso de las feministas de la María Verde y la ley del aborto que acaba de ser votada y perdida en Veracruz, y también el aumento de feminicidios y abusos a adolescentes, con embarazos adolescentes. Y una forma de poder y sentido común del estatus quo que se resiste a quitarse el velo o a levantar el velo y enfrentar la desnudez. Es duro. Por eso se prefiere odiar al otro. Ya lo medio oí aquí con ustedes. Es preferible a veces odiar que para seguir estando en la vida. Este es el contexto social e histórico donde se sitúa el irreductible social del que hablaba San Diego de Laca, el simbólico de las instituciones, el que también se juega en la configuración de sujetos ciudadanos entretejiendo el irreductible psíquico y familiar. ¿Qué observamos al respecto? Tenemos muchas familias de diversas formaciones con relacionamientos amatorios rotos. Jóvenes buscando sobre todo al padre que los abandonó y ahora también a la madre. Estados mentales precarizados donde con todo se puede hacer un chiste mediático, un chisme o una burla, una fuga. Nada importa tanto odias o actúas como los y las chicas latinas que sorprenden a los orientales desnudándose y sin problema y rápidamente en las redes sociales. También cada vez crece más la trata de personas. La violencia sexista emerge en cualquier grupo de la población, estados patriarcales o sujetos muy jóvenes sujetados o desatados buscando confirmar su pequeño eros con un like a partir de su último video subido a la plataforma China TikTok. Estamos en una pulsión tanática. Según la sociología clínica, para que el sujeto encuentre su lugar tiene que desatarse, desenajenarse, ser al menos sujeto de su propio deseo y mucho más consciente de la construcción de su identidad social y política. Pero lo que escuchamos en las redes sociales, en esa opinión pública mediática que circula fuertemente en los Bites, es una mirada simplista de las buenas acciones de los grupos dominantes, aunque el país esté fracturado de horror y violencia y también en el apego a identidades nacionales poco críticas. Sobre la reciente pandemia existen tres bandos a los cuales pertenecer y todos están seriamente enojados. El primero corresponde al de la pertenencia a la patria que da sentido y antes de cambiar críticamente la manjusticia. Otro exige que se sigan las instrucciones del Estado y de la Ciencia y otro más corresponde al en precios beneficiada por la Cristina se congeló la imagen no se te escucha ahora y si podemos ir redondeando ya van quedando los últimos cuatro minutos y que fuerza del Estado se manifieste en sus acciones de cuidado de la pandemia para ellos el gobierno no hace nada dicen que los burócratas no piensan bien los descalifican y claman medidas coercitivas que nadie salga y que todos se pongan el tapabocas ¿me quiere hacer el enemigo del cual he de protegerme? Cristina ¿me escuchás? Cristina Hola Cristina se congeló mientras vuelve Cristina vamos redondeando para terminar gracias no te escucho bueno chiquilín no te escucho ni manejaríamos el deseo de odiar como resistencias y trabajo bueno ahora parece que se cortó no estamos pudiendo escuchar el final de la intervención de Cristina pero vamos a pasar a Brasil con Teresa Carreteiro le damos la bienvenida profesora de posgrado de la Universidad Federal Fluminense e integrante del grupo de sociología clínica me dicen que volvió mientras yo leía Cristina a ver ¿ya habías terminado Cristina? sí terminé en el trabajo sobre la sensibilidad empática gracias ah bueno muchas gracias gracias entonces damos paso a Teresa bienvenida muchas gracias me gustaría agradecer a los organizadores del coloquio en especial a la profesora Ana María Araujo a Virginia Mace por la iniciativa de este evento quiero disculparme porque como brasileña hablo esta lengua que es entre los portugueses y un poquito de español vamos a pedir que nos hablen un poquito pausado está bien muchas gracias este coloquio ocurre en un momento muy importante para el mundo especialmente para la América Latina yo hago parte usted ha dicho de un grupo de sociología clínica coordenado por la profesora Cristina Girard de Brasilia el grupo de sociología clínica en esta hora pandémica ha hecho dos dos iniciativas una iniciativa fue de apoyarnos mutuamente porque en el inicio todas las personas bebían muchas angustias vivimos ainda después es de reflexionar sobre temas importantes de la época pandémica durante este momento pandémico nuestro grupo ha hecho dos publicaciones que han estado coordenadas por mí por la profesora Ludimila Guimarães y por Jaceara Naciuti una revista y un libro los dos son digitales y gratuitos si quieren más tarde puedo compartir con ustedes acá los segundos los libros se llama ventanas de la pandemia yo he coordenado con la profesora cristiana la parte relativa al trabajo pensamos el trabajo la educación la familia los cárceres la psicoanálise y muchos otros hechos esto es para hablar un poco de cómo está haciendo el grupo de sociología clínica en Brasil ahora paso a la ponencia de hoy me gustaría que pudiesen comprender esta pequeña ponencia que ella surge de la angustia y de la reflexión de una ciudadana profesora investigadora que experimenta el sufrimiento del colapso de su país y la muerte real y social de muchos brasileños me gustaría que entenderan mi discurso como retratos de un país fraturado que vive la fuerza de la resistencia algunos de estos retratos o videos se parecen con lo que había dicho acá pienso lo que había hablado ahora la profesora cristiana fuentes cuando hablaba del odio el miedo pero otros son muchos diferentes es importante decir que ayer nosotros éramos 19.504 muertos ahora en un intervalo cuando fui a ver nosotros somos más de 120.000 muertos esto es enorme la situación pandémica brasileña como ustedes saben es muy difícil ahora nosotros tenemos un ministro de la salud que es el tercero ministro de la salud durante el periodo pandémico que es un general no tenemos un titular de la pasta pero desde el 2 de junio tenemos este general que no comprende nada de la salud la crisis brasileña no puede más ocultar la desigualdad social que nosotros vivemos la crisis ha hecho la desigualdad una herida abierta la crisis expuso con gran crueldad el racismo estructural existentes los negros en Brasil mueren más que los blancos la diferencia es de cuatro veces yo voy a decir de otros retratos del Brasil voy a decir ahora de los retratos de la educación las universidades privadas se han convertido muy rápidamente para el ensino remoto lo mismo no se pasa con las universidades públicas ¿por qué no se pasa? porque con la política de las cotas que pueden que entran los negros las minorías en la universidad son categorías que no tienen posibilidad de tener internet y computadoras muchas veces no tienen también el teléfono ahora es muy difícil cada universidad federal en Brasil procede de una manera diferente por ejemplo la universidad de Rio está comprando computadoras para las personas en medios económicos y proporcionando internet brevemente irán empezar las clases lo mismo lo mismo se pasa con lo ensino o la educación primaria y secundaria brasileña esta ha empezado luego en el inicio de la pandemia pero lo que vemos es que los alumnos no pueden tener lo mismo la misma aprendizaje que iguala para todo el mundo porque la desigualdad es muy muy grande hay profesores que hacen todo que pueden hay profesores que hacen las clases en las radios locales hay otros que envían folletos a casa de los alumnos porque los alumnos no tienen internet es importante recordar como se ha visto acá que todos estos profesores no habían hecho aprendizaje para trabajar con internet me gustaría también de hablar un poco sobre el dolor sociopisíquico mucha gente siente la imposibilidad de poder vivir el duelo de las muertes de los que perdieron las dificultades del duelo también son atravesadas por posiciones políticas baseadas en la ideología negacionista que menospresa y minimiza la realidad del virus niega los sentimientos de tristeza trivializa la muerte tal ideología tiene una sola idea esto que había hecho planteado contra el neoliberalismo aquí la vida es solo la economía lo más importante es el dinero si pensamos la influencia de la política en la producción subjetiva se puede hipotetizar que la manera que la manera de gestionar y acorrer la ciudadanía refleja políticas públicas que tienen una íntima relación con la forma que los sujetos ciudadanos si bien viven la dimensión de desamparo sabemos que cuando las dores y sofrimientos pueden encontrar cobijo en las políticas y acciones institucionales y gubernamentales la gente se siente apoyadas en el lugar de ciudadanos en este imaginario social estaría el mensaje que toda vida humana importa sea ella blanca negra indígena o amarilla del contrario lo que aparece como mensaje es la no importancia de la vida humana son golpes al narcisismo de vida las repercusiones psíquicas también están relacionadas con el sentimiento de impotencia social tan importante para la sociología clínica yo pienso que viendo que se pasa en Brasil que hay dos imaginarios que son importantes lo primero es lo imaginario de la suficiencia lo otro del cuidado lo imaginario de la suficiencia piensa en el exceso de racionalidad el deseo de la onipotencia parece reinar sin embargo otros luchan para encontrar un espacio en este imaginario para ser mínimamente reconocidos el imaginario el imaginario de la suficiencia ha sacudido ha abrazado un gran número de personas en Brasil y principalmente los más vulnerables cuesta para las personas que viven sobre este imaginario de la suficiencia entender que la definición de sociedad ha cambiado como nos dice Bruno Latour no es más de los humanos entre ellos sino que también incluye asociación entre varios autores donde algunos no tienen forma humana como el virus y la internet frente a esta realidad tan desconcertante emerge movimientos sociales en Brasil y propuestas políticas que negan todo el tiempo el peso de la situación que nosotros vivimos existe la radicalización del imaginario de la suficiencia donde la economía y el control funcionan de forma homogénea la vida y la economía parecen entidades completamente opuestas los grupos que continúan negando o minimizando la realidad de la pandemia son impulsionados por la extrema radicalización de este imaginario de la suficiencia el heroísmo que los nutre siembra la banalidad de la muerte los que mueren no son similares a nosotros son los que pero ellos son los que impiden seguir desarrollando sus proyectos de vida los muertos se convierten en enemigos y se cuentan como números en Brasil las muertes son los números solamente para una grande parte de la gente por otro lado nosotros vemos que se reforza el imaginario del cuidado el cuidado es una noción importante para la filosofía para la psicoanálisis y también muy trabajada para la salud mental y colectiva cuidar necesita atención a uno mismo y al otro respetando su libertad y diversidad requiere prestar atención a la vida y preservarla en la actual crisis pandémica Teresa perdón van quedando cinco minutos muy bien muy bien en la actual crisis pandémica la idea del cuidado emerge con mucha vehemencia el cuidado empieza a ocupar discursos y acciones en diversos contextos sociales institucionales nacionales la solidariedad constituye el imaginario del cuidado y es también uno de los componentes de la democracia es decir la fraternidad implica poder ser solidario con el otro con su dolor su sofrimiento y también con su alegría la solidariedad se amplifica con los tiempos actuales se han realizado acción solidaria en todos los estratos sociales la solidariedad ha aumentado mucho la solidariedad amplifica el cuidado cuidarse es cuidar también de su propio cuerpo y del cuerpo social los movimientos los movimientos de resistencia baseados en el imaginario del cuidado son enormes había planteado muchos movimientos pero voy a pasar todo esto para terminar yo quiero decir una cosa que es muy importante en la sociedad brasileña por ejemplo si nosotros pensamos que se pasan en las universidades públicas hay muchas universidades ahora que están en proceso de elecciones lo que nosotros vemos miramos ahora es que el presidente de la república y el grupo que está en poder tiene más o menos 30% de apoyo y hay muchos candidatos a lectores que vienen de las salas de extrema derecha y vemos que hay una pelea entre esto de extremas directas y los otros hasta ahora los otros nosotros estamos ganando pero es difícil de imaginar hace algunos años no podíamos imaginar una cosa de estas que los grupos de extrema direta estén dentro de las universidades públicas queriendo hay un esparcelamiento de todo que es público en Brasil pero nosotros estamos ganando esta pequeña pelea pero que se pasa es que lo que se ganan las elecciones no nivel universitario puede no ser la persona que el presidente va a elegir porque el presidente puede escoger es choisir puede escoger una otra persona que no sea la persona que ha ganado las elecciones a nivel local esto lo doy un ejemplo para mostrar que en todos los niveles hay una pelea entre esto que yo llamo la consecuencia de estos imaginarios un imaginario que piensa que lo económico no quiero hacer una análisis de todas las cuestiones sociopolíticas históricas que tomaría mucho tiempo pero esto todo está presente ahora en todos los sectores de la sociedad brasileña donde esta pelea se encuentra en todos los lugares si nosotros pensamos cómo imaginar pensar un impensable lo impensable para mí sería lo fortalecimiento de los movimientos de políticas antidemocráticas esto es la cosa que tenemos que lutar para mí esto es impensable para otros no es impensable yo estaba en Brasil hace dos días que estoy en Francia me quedaron seis meses en Brasil mi marido me decía todo el tiempo lo impensable puede se tornar realidad yo quiero pelear contra esta idea pero sé que está en horizonte pero yo pienso que lo pensable para mí es que debemos continuar a lutar para que una sociedad democrática pueda prevalecer sabemos que para que eso se dé tenemos muchas luchas y muchos enfrentamientos mucho obrigado bueno muchas gracias Teresa vamos ahora con Edna Castro doctora en sociología profesora consultante de la Universidad Federal de Rio Grande del Norte bienvenida Edna Buenas tardes a todos y todos que están presentes quería Grupo de RISTE por la organización de este coloquio que está siendo muy interesante tengo eh tido la oportunidad de eh aprender mucho en todas estas 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 sesiones eh quería decir también rapidamente Mónica que soy de la Universidad Federal de Pará y no de la de Rio Grande do Norte solamente una pequeña disculpa y bueno y también decir que es muy es muy gratificante poder compartir algunas ideas con ustedes no peço desculpa porque no tengo un buen español hago como los brasileños que mistura un poco el portugués con español y bueno y peco desculpas y quería decir también que el tema es muy provocativo creo que nos vivemos una situación en el conjunto de la nosotros somos convocados a pensar como dice valestein dentro de las ciencias sociales no aprovechar también una situación que nos vivimos que es una situación límite en inúmeras dimensiones de intentar elaborar un pensamiento crítico tal vez un poco más radical un poco más en el sentido exigente y para comprendernos para poder comprendernos lo que se pasa en nuestros países de la América Latina damos una contribución para el pensamiento que se produce en el mundo y decir que yo tengo refletido mucho sobre la noción de que son los que producen los conocimientos en una sociedad tengo un poco mirado las formulaciones conceituales por ejemplo que vienen de abajo que vienen de las clases populares de los pueblos tradicionales y que que nosotros tenemos tenido una cierta arroganza de ellos con autoridad académica de las ciencias sociales en nuestro caso escuchar mucho poco los escuchar mucho poco en cuanto pensadores de su realidad o sea la provocación del coloquio me hice pensar en esta dirección porque pensar lo imposible lo impensable lo incerto lo que vendrá no sabemos que vendrá podemos imaginar podemos pensar y lo que significa hacer un río epistemológico en estos momentos de crisis y me gustaría hablar un poco algunos minutos sobre eso y después entraría en la mirada a partir del Brasil de esto que yo consigo comprender porque es una situación muy compleja bueno nosotros podemos decir de un nuevo mundo tal vez de nuevas posibilidades de pensar una otra orden del mundo de una dirección de la utopía pensar nuevos territorios afectivos comunicativos subjetividades y vivimos en una situación de muchos conflictos de violencia una subida de la violencia de una manera increíble en todos los países de América Latina que llega a los límites de la democracia del Estado como de un Estado de excepción como habla Agamben y que esta violencia no se queda simplemente en el Estado porque es una violencia que ganha espacio en el tecido social creo que el Brasil es un ejemplo muy importante para se llevar en cuenta y bueno que hablaré después entonces eso me dice que es importante pensar al contrapelo pensar al inverso de lo que nosotros estamos habituados a pensar y hacer una radical crítica a nuestras fuentes no significa que nuestras referencias no sean importantes son importantes pero saber lidar con ellas como no como el conocimiento universal clásico mas con una dimensión del debate con otro conocimiento de la sociedad y de la pandemia también porque las camadas populares hacen una análisis de la pandemia y perceber por tanto una una la la estructura estructura ¿está me escuchando? ¿sí? ¿Mónica? ¿está escuchando? Sí, sí estamos escuchando atentamente Sí entonces como decía hacer una comprender las estructuras fundamentales creo que Teresa Carretero habló por ejemplo en la cuestión del racismo estructural de la composición orgánica de la colonialidad de ese pensamiento de un comportamiento colonial que atraviesa todos los espacios y las fronteras del territorio nacional y para significa también pensar que otras sociedades del sur notadamente tentan hacer una comprensión crítica una análisis crítica de las estructuras tal cual se formaron nuestros conocimientos dentro de las grandes áreas de las ciencias y ahí yo citaría bueno estudios dentro de la ecología política de los estudios subalternos estudios feministas las teorías feministas coloniales y pensamientos que vienen de la áfrica que vienen de asia y que vienen de la américa latina y creo que hay una una literatura muy muy interesante que se produce hace años hace hace décadas y que tienen la tradición de Fanon de Camilo Torres y bueno Galeano y una serie de autores que precisaríamos visitarlo para retomarmos tal vez una comprensión de la dimensión del proceso de desarrollo del capitalismo en la América del sur porque no hablamos más de esto y yo me pregunto no tenemos que volver a hablar de las clases sociales como dice por ejemplo Patricia será que no tenemos será que tenemos que minimizar algunas discusiones importantes que nos daban una dimensión de los conflictos de la violencia que atraviesan estos países y yo pregunto yo vuelvo un poco después quería pasar un poco por algunos autores importantes que repensan la geopolítica del conocimiento mediante movimientos simultáneos por ejemplo críticos y también procurando entender los efectos de la producción de la de la conocimiento sobre la objetiva y también sobre la forma subjetiva la subjetividad en los países por ejemplo tenemos muchas dificultades de comprender el Brasil porque no comprenemos muchas veces la estructura fundamental de lo que es brasileño de lo que son las clases sociales en Brasil pasando muy rapidamente debería me quedar mas el tiempo no permite van quedando cinco minutos van quedando cinco minutos tengo que rato entonces hablo por tanto de descentralizar la mirada y buscar otras posibilidades de pensadores sociales de pensadores sobre el Brasil y ahí yo cito por ejemplo una lideranza indígena brasileña muy conocida que es Ayrton Krenak recientemente en una entrevista feita con Alíria Schwartz él él falaba sobre la importancia de pensar una estrategia estrategia de adiar el fin del mundo porque él parte de la suposición que nosotros estamos acabando con el mundo el mundo es el planeta entonces embora reconozca que la tierra es potente maravillosa ella poderá desaparecer y él pregunta dentro de millones y millones de especies animales vegetales que existe el planeta si una desaparece por ejemplo los hombres tal vez para las otras no sea tan importante entonces un poco para jugar con la arrogancia del brasileño y la percepción que hay otros pensamientos que relativizan la existencia del hombre cuando se mira que hay un contexto muy complejo del cual él es apenas una especie más poderosa tiene poder de destruir que las otras entonces yo quería decir que la situación en Brasil Teresa habló bastante de Brasil y no voy a repetir algunas cosas pero quería decir que la situación es muy muy compleja al entendimiento es un desafío a todo el tiempo para se comprender porque hay la pandemia y la crisis la crisis económica que aparece que se desenha mejor ahora muestra también una crisis moral muestra la violencia la arrogancia el feminicidio las relaciones de género y la ación de violencia doméstica con el aumento del feminicidio el aumento de la violencia con los niños también y sobre todo se caracterizó mejor un tema que la ciencia social trabajó tanto que se llama desigualdad social pero creo que ahora esta desigualdad tiene una otra fase ¿por qué? porque las favelas o las moradías de la periferia aparecen dentro de una dentro de su dimensión de imposibilidad de la vida de la cualidad de la vida de la reproducción entonces la la pandemia de un lado ella ella hace revelaciones ¿no? hago un paréntesis los indígenas no en la singular la pandemia escucha ahí en lo central la revelación porque ella se distribuye en la recién no se te escuchó anda redondeando de paso porque ya estamos ahí en los 15 minutos pero recién no te escuchamos lo último que decías ¿me escucha ahora? ahora sí ahora sí no yo decía que la desigualdad fue desmascarada fue más clara por causa de todas las imposibilidades de la reproducción de la vida en las condiciones que existen a pesar de haber la reproducción entonces el trabajo informal porque Patricia habló mucho bien Teresa también y yo pasaría para decir para concluir que hay una una violencia que se instala y que tiene una repercusión muy grande si pegamos por ejemplo las Américas de América del Norte Estados Unidos la violencia con relación a los negros y todos los acontecimientos de estos dos últimos meses y la resistencia si pegamos por ejemplo la violencia que hoy acontece en el Estado brasileño de término de genocídio de políticas para matar para matar los indígenas para matar los negros para matar los pobres entonces esta política esas políticas por ejemplo de medio ambiente que se apropió de las terras de una manera claro estratégica se da por el desmonte del Estado entonces hay una violencia lenta como dice André Azuri por ejemplo hay una violencia lenta porque desestructura el Estado y deja que los donos de fazenda que tienen interés abran toquen fuego en la floresta amazónica por ejemplo porque después que toquen fuego tienen una situación consumada entonces hay una serie de estrategias que no puedo entrar ahora más para decir que la violencia del Estado es una violencia un etnicidio un genocidio pasa también para todos los otros sectores de la sociedad y no es solo el Estado eso es importante que se lleve en consideración y yo diría que la pandemia muestra también esta face de la desigualdad porque la bate encima de algunos sectores de manera más fuerte los pobres los favelados y esto se pasa por el sistema de salud pero también por la educación y se pasa por los otros sectores entonces la Amazónia la Pan Amazónia los nueve un ejemplo solamente de la resistencia los nueve países que tienen región amazónica hace como un mes hicieron un grande movimiento que se llamó Asamblea Mundial en defensa de la Amazónia de la Amazónia estamos en tiempo muchas actividades en turno y yo acabo por acá muchas gracias muchas gracias afortunadamente vamos haciendo hilo conductor con la mesa de la mañana y a su vez muchos de las cosas que pueden ir quedando ahora nos van dejando con las ganas de seguir escuchando sobre todo esto que comentaba también Edna de la Amazónia para tomarlo después en la parte de los comentarios bueno ahora damos paso a Ana María Araujo a quien no voy a presentar ya todos la conocemos ¿dónde vas a mandar las preguntas? bueno ganamos un poquito de tiempo pero decía que ganamos un poquito de tiempo porque no me van a presentar entonces voy directo desde la sociología clínica voy a tratar de hablar del hoy y de aquí hay un eco ¿no? hay un eco hay un eco no ¿se escucha? hay acople hay acople bueno se escucha bien desde la sociología clínica voy a tratar de brevemente hacer un panorama general del Uruguay de hoy articulándolo con mi subjetividad y evidentemente hablar del Uruguay de hoy frente a los testimonios y las reflexiones de Chile de Colombia de México de Brasil en donde sí de Argentina con Ana en donde sí se están viviendo situaciones realmente dramáticas en Uruguay no esta pandemia esta famosa pandemia el COVID-19 en Uruguay para dar números porque ustedes saben que nos bombardean a números de contagios y muertes de muertes y contagios todo el tiempo en Uruguay pero nosotros para demostrar además que en el Uruguay hay solo 178 contagiados y solo 43 muertos bueno tremendo tremendo sí porque y voy a centrar mi intervención en la irresistible ascensión de la extrema derecha en Uruguay tremendo sí porque detrás de esta excelente de este excelente manejo y hay que reconocerlo del gobierno actual gobierno de derecha para situarlo ¿verdad? detrás de este excelente manejo sanitario del gobierno actual asesorado y de paso tengo que decirlo por científicos de la Universidad de la República de esa Universidad de la República pública gratuita cogobernada en donde hoy este mismo gobierno está quitándole nada más y nada menos que el 15% del presupuesto este gobierno decía que está llevando adelante una política sanitaria realmente excelente oculta una situación económica social cultural simbólica que realmente es para preocuparse evidentemente el Uruguay es un país que viene con ciertas condiciones construidas durante 15 años de lo que yo llamaría un gobierno progresista extractivista o un gobierno populista de izquierda pero que evidentemente este gobierno ha tenido muchos errores pero también ha tenido grandes adquisiciones grandes hechos como por ejemplo el sistema nacional de salud en donde habilitó y habilita a que en Uruguay todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a la salud pública estos 15 años de este frente amplio han habilitado también a tener una digitalización del país excelente a tal punto que estamos en el segundo o en el tercer país del mundo de digitalización y el primero en América Latina justo con Costa Rica este gobierno ha habilitado también a generar políticas de derechos civiles muy importantes que hacen que ante una pandemia como la del COVID-19 la sociedad civil y las instituciones estén preparadas para sostener digamos estos posibles contagios pero yo no quisiera hablar realmente del COVID-19 y de la pandemia porque creo que las compañeras que hablaron anteriormente y Fernando como colombiano han hablado de las repercusiones psicológicas brutales de que esto implica y de situaciones económicas quisiera hablar de lo que yo les decía de esta ascendente irresistible casi ascensión de la extrema derecha en Uruguay voy a empezar por algo muy pequeño pero muy fuerte a nivel de lo mediático nos estamos acostumbrando los uruguayos y las uruguayas a escuchar tres horas tres horas desde las seis y media de la tarde a las nueve y media de la noche noticieros en donde aparece fundamentalmente una sucesión de números de muertes y contagios en el mundo entero del COVID-19 y de Uruguay como un país extraordinario manteniéndose digamos en una situación privilegiada es decir potenciando a la patria y paralelamente la aparición de las fuerzas armadas en la imagen y sabemos el poder que tiene la imagen las fuerzas armadas uruguayas con lo que todos sabemos y vamos a terminar hablando de esto daron durante años y años de la dictadura militar pues estas fuerzas armadas armadas aparecen como en el norte y en el noreste del país como las salvadoras de la patria aparecen cuidando las fronteras evitando por favor evitando que pasen brasileros contaminados al Uruguay salvadores de la patria y de las fronteras por otro lado ante la exacerbación aunque ya lo sabía en los gobiernos anteriores por favor pero bueno se ha aumentado los hombres y mujeres que viven en la calle y se han aumentado por lo tanto los refugios y aparecen de vuelta las fuerzas armadas las fuerzas armadas en los refugios con camas de de frazadas de colores muy disciplinado muy perfecto amparando a la población ellos están al servicio del pueblo ahora están en el servicio del pueblo esas son las imágenes ¿verdad? vamos confrontando digamos ideológicamente a nivel del imaginario colectivo un Uruguay que sale que sale de las de la generalidad brutal del COVID-19 que vive en América Latina y por otro lado unas fuerzas armadas que se potencian como pilar esencial de la nación paralelamente Erna hablaba de violencia todos hablaban de violencia si tenemos que hablar del Uruguay y tenemos que hablar de mi subjetividad como mujer como política y como académica no puedo dejar de pensar en los feminicidios que están habiendo sin duda feminicidios que ya existían pero potenciados probablemente por este encierro que estuvimos viviendo todos aunque por supuesto Brasil o Colombia o Argentina estos feminicidios que están dando la pauta de la violencia que está viviendo la sociedad civil toda feminicidios y abusos sexuales el 80% de las mujeres en Uruguay dicen en algún momento haber sufrido abuso sexual pandemia oculta pandemia oculta que genera una violencia que genera una violencia inscrita en el universo patriarcal y machista vaya si la jerarquización del ejército y de los ejércitos en el mundo no están impregnados de esta concepción patriarcal y machista por otro lado el Uruguay de hoy el Uruguay de hoy nos habla de la tercera planta de celulosa UPM2 con lo que implica a nivel del territorio con lo que implica a nivel de la polución de la contaminación y con lo que implica también porque atención este contrato con UPM2 este contrato con las transnacionales no fue solamente del gobierno de Luis Lacalle Pó viene de gobiernos anteriores y peor aún de un contrato secreto aunque no se sabía bueno el Uruguay de hoy es también esta UPM2 en los territorios de nuestro país el Uruguay de hoy implica la situación de las cárceles hubo un comunicado un comunicado un comunicado del comisionado parlamentario Juan Manuel Petit en donde informa sobre las cárceles de 1919 acentuado por 1920 en donde dice que del 28 al 30% las condiciones que viven los presos y las presas en Uruguay son crueles inhumanas y degradantes y este informe está avalado por Naciones Unidas el Uruguay de hoy es la violencia es los casi 200.000 desempleados es que el gobierno por píldoras por pequeñas píldoras está agrandando los las posibilidades de dar seguro de paro a estos desempleados el Uruguay de hoy es de esta violencia social económica política pero no pero yo quería centrarme en lo que significa el no haber llevado adelante una política de derechos humanos durante todos estos años que hoy se cristaliza en dos hechos que me parece fundamental hablarlos primero el desafuero de Maniño y Ríos Maniño y Ríos cuando yo hablaba de la ascensión clara de la extrema derecha en Uruguay tengo que hablar de Cabildo Abierto evidentemente y de Maniño y Ríos como el secretario general de partida Maniño y Ríos es un general del ejército nombrado por los dos presidentes anteriores cuyo para los uruguayos lo sabemos todos pero para los compañeros de otros lugares no nombrado y avalado por supuesto por el ministro de defensa Fernández Udobro al cual el mismo Maniño y Ríos en su funeral Fernández Udobro dejó una parte del frente amplio él era un ex eminero en el funeral de Fernández Udobro Maniño y Ríos y el general el general que atravesó toda la escuela militar entró a los 14, 15 o 16 años no me acuerdo en el servicio militar en el 71 bueno en los elogios de Maniño y Ríos al ministro de defensa nuestro Fernández Udobro este general Maniño y Ríos hoy senador de la república se le acusa se le acusa y se le imputa de un delito de omisión de denuncia al no comunicar a la justicia el hecho que el torturador Nini Gavazo confesó ante los tribunales militares el hecho que en el 73 arrojó el cuerpo de Roberto Gómez Oro un militante de izquierda alrededor se le imputa de eso el desafuero del cual el militar se vanaglorió de decir que quería ser desaforado no se va a votar no se va a votar todavía perdón todavía no se ha no ha pasado el parlamento pero ya sabemos que el partido nacional sector del partido colorado no lo va a votar y me parece que este es un hecho más dentro de realmente de la omisión que tenemos en este país con respecto a los derechos la impunidad con la que se vive por otra parte y me parece también fundamental hace dos días y ayer hizo un boom en los medios porque no pudieron ocultarlo Gilberto Vázquez coronel retirado del ejército torturador acusado de 28 muertes a algunos hemos puesto presos a poquísimos poquísimos porque valga decir que frente a todos estos hechos el Uruguay y los sectores más lúcidos están resistiendo y cuando hablamos de estos hechos del no cumplimiento de memoria y justicia hay manifestaciones de hace 20 años el 20 de mayo en donde salimos a la calle pidiendo luchando contra la impunidad y en ese sentido creo que esto que yo voy a contar de Gilberto Vázquez es gracias a la organización de madres y familiares de desaparecidos y de detenidos desaparecidos que pidieron al gobierno actual que desgracificara hechos ocurridos en el 2006 2006 ¿qué dice Gilberto Vázquez al Tribunal de Honor Militar? tuve que matar y maté y no me arrepiento tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palos pero no me arrepiento ante el tribunal el coronel Vázquez admitió haber operado en Argentina y en otros países y acá yo no puedo menos de recordar lo que implicó los vuelos de la muerte y acá vengo a hablar muchos de los cuales fueron enviados a Río también reconoció su participación en el caso de Adalberto Soba un militante del PPP el PPP es el partido por la victoria del pueblo de tendencia socialista libertaria capturado en Buenos Aires en 1976 y hasta hoy desaparecido las operaciones en Argentina sostuvo fueron ordenadas por los manos estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina tengo que ver si con el segundo vuelo lo que nosotros llamamos los vuelos de la muerte y con el primer vuelo con casi todas las cosas que pasaron las declaraciones de Gilberto Vázquez se conocen gracias a un pedido de acceso repito de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Ministerio de Defensa Nacional ha accedido a su desclasificación y por eso el pueblo uruguayo sabe hoy ahora lo que sucedió lo que me parece importante decir es que frente a esta situación del Uruguay se resiste hay una intersocial importante que reúne a la FEU a la Federación de Estudiantes Universitarios que reúne a FUPA la Federación de Cooperativas que reúne al PIC-NT la Central Obrera que reúne a la intersocial feminista de todos los movimientos feministas que están y estamos saliendo a la calle me parece importante decir que si hay que apostar en este momento y yo lo digo en nombre personal es importante apostar a los movimientos sociales que son ellos los que están llevando la batalla con esta situación me refiero a marchas y a manifestaciones importantes del Uruguay el 8 de marzo explotó en las calles el 14 de agosto con liberarse recordando la muerte del primer estudiante muerto por la dictadura hizo explosión en las calles el 14 de agosto perdón el 14 de agosto el 26 de agosto recordamos las muertes y los asesinatos del filtro donde el gobierno nacional mató a dos compañeros en las calles podíamos seguir y el 20 de mayo me está diciendo acá la compañera el 20 de mayo todos los 20 de mayo y hemos estado casi todos salimos a la calle por memoria verdad y justicia con jóvenes con muchos jóvenes y quiero aquí terminar con las palabras de Elena Zafarón representante de la asociación de madres de desaparecidos de detenidos desaparecidos necesitamos dice Elena más que nunca a los jóvenes a los jóvenes que sigan pidiendo por justicia yo digo necesitamos en este coronavirus aún más seguir luchando por memoria verdad y justicia en este país que con una ascensión de la extrema derecha tenemos que empezar a preocuparnos seriamente y salir de esta especie de nube en donde se nos ha situado como país prácticamente libre de la pandemia muchas gracias gracias después de todo esto es difícil pero bueno seguir pero vamos a dar paso entonces a las preguntas intervenciones que ustedes han hecho con Rosario hola a todos bueno en primer lugar emocionada porque un sábado acá lluvioso en el cual volvimos a vibrar juntos en medio de un tiempo histórico que danzamos entre el individualismo y lo colectivo entre el gusto de estar solos y estar en paz los que tenemos condiciones para de vida para poder estar así y salirnos del ritmo vertiginoso que es la vida de las ciudades Montevideo se apagó como otras ciudades y después fue volviendo a la nueva normalidad aunque andamos con tapabocas y los mayores de 65 años tenemos que cuidarnos extremamente pero antes de las preguntas quería solamente compartir un tema que me quedó así como de corazón latiendo que me lo trajo Teresa fuertemente que es el volver a sentir con todo el cuerpo el sufrimiento de la gente la locura la locura de países que habían logrado una estabilidad progresista sabiendo que Brasil es un continente con todas las complejidades que eso tiene pero con avance en el mundo de los derechos y que de golpe nos encontramos con caídas en este no de golpe pero nos encontramos con caídas en la derechización y en la perversión y la maldad que de alguna manera Brasil lo lleva al extremo máximo ¿no? desde esto bueno agradecer que podemos compartir estas estas preguntas y que estamos vivos para seguir pensando y seguir saliendo del lugar de encierro que de alguna manera el tiempo actual nos remite a los adultos mayores por lo menos voy a leer las preguntas que son muy interesantes referidas a a Teresa Teresa te preguntan ¿cómo restablecemos la legitimidad del sistema democrático cuando a la democracia se la empieza a acusar por derecha de ser responsable del estado de desigualdades del presente ¿se entiende? no se entiende está bloqueada no 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 lo entiendo ¿puedes repetir Rosario por favor? no lo ¿puedes repetir? no entiendo la ¿puedes repetir? Teresa la pregunta apunta a cómo restablecer la legitimidad del sistema democrático cuando a la democracia se la empieza a acusar a hacerla responsable de las desigualdades o sea como si ahora las izquierdas hubieran sido o los gobiernos progresistas hubieran sido los responsables de todos los problemas que tenemos como sociedad sí esa es una pregunta otra pregunta general para todos es ¿qué significa descolonizar en sociología clínica? yo diría descolonizar desde sociología clínica creo que esa pregunta es para Edna para Teresa ¿cómo se puede pensar una política que promueva el imaginario del cuidado el tema del cuidado? ¿qué tipo de artefactos usted piensa que pueden apoyar una sociedad igualitaria si se las resignifica desde los sectores progresistas? Edna tal vez no para esta instancia pero pedido de que comente sobre los impactos de la pandemia en las ciudades que están en el mega emprendimiento de minería en el Amazonas tal vez no para ahora pero es una pregunta que salió ¿sí? esas serían las preguntas por lo de Ana María tenemos Ana María arriba los peluchas tienen una comprometida excelente Ana María buena tarde pero preguntas creo que son esas ¿puedo empezar? ¿quién va? sí Teresa ¿dónde subo? ¿puedo? ¿puedo empezar Teresa? sí gracias Rosario primeramente estoy muy contenta de poder mirarla acá hace tantos años muchas gracias la primera pregunta yo pienso que se pone con dentro de que se pasa el gobierno actual que piensa que todo el problema de la desigualdad está en una política que eso piensa ser una política que se aproxima de lo que ellos piensan que es lo comunismo todo esto es una manera muy inteligente yo diría de la derecha de la extrema derecha de crear una división radical entre la derecha el comunismo esto es uno de los problemas que tenemos en Brasil muy grande de toda radicalización todos los problemas son los problemas que se ha pasado con el gobierno de los trabajadores esto es un problema muy grande esto es alguna cosa que hace que las personas que son contra el gobierno del PT han apoyado el gobierno bolsonarista porque no hay solo hay el gobierno bolsonarista y el gobierno del PT el gobierno bolsonarista ahora gustaría mucho que haga una candidatura fuerte del PT porque saben que si hace una candidatura del PT podemos polarizar más el país esto es un discurso del gobierno actual ahora cómo podemos apostar en lo imaginario de cuidado para pensar políticas esta es una pregunta muy importante la única cosa que yo puedo pensar que pensar lo imaginario de cuidado es no entrar en la misma lógica que es la lógica del gobierno actual que piensa en la disputa lo enfrentamiento yo pienso que todos han podido mirar que se ha pasado a un momento donde los profesionales de salud estaban enfrente al palacio do plan alta en brasilia y tenían una postura rígida y los otros han empezado a acusarlos y los profesionales de salud se han quedado no han entrado en la pelea toda la cuestión ahora para tener esto yo pienso que es una postura que está en el imaginario del cuidado de no entrar en la pelea la pelea es una pelea corporal la pelea es una pelea que piensa solamente en radicalización yo pienso que pensar en la vida es resistir a la pelea es resistir a que nosotros también somos atravesados por la pulsión de muerte es pensar la muerte del otro esto es una cosa muy importante poder resistir a esto esto sea yo pienso que todas las políticas del cuidado deben ser políticas para no querer la muerte del otro un poco yo pienso que hay políticas muy a movimientos de resistencia en la salud mental a movimientos de resistencia muchos movimientos no puedo hablar de política ahora porque todas las políticas son políticas de resistencia contra las políticas que lo crean pero yo pienso que la sociedad civil está creando movimientos que son movimientos importantes que vienen de la cuestión de la solidariedad cómo vamos poder continuar yo no sé por ejemplo hace movimientos que yo pienso importantes con la grande dificultad yo diría que el sistema de salud pueda pensar en la salud mental los profesionales de la salud han creado redes muy importantes de escucha a las personas que lo necesitan nosotros hacemos esto de una manera totalmente gratuita hay muchos movimientos de la sociedad civil que están se creando ahora y no sé qué son las consecuencias futuras de estos movimientos pero las políticas actuales del imaginario del cuidado son siempre políticas para ser contra lo que se pasa con el otro lado de la política me quedo acá no se escucha mira tengo las dos preguntas voy a procurar ser rápida la primera o que significa descolonizar desde la sociología clínica bueno hay voy penso que estamos colocando algunas ideas afuera para para refletir para pensar lo pensado y yo pienso que que es importante en toda la sociología y la sociología clínica la psicología en fin considerar cómo tratar cómo cuidar del otro en las oficinas en las sesiones de trabajo cómo cuidar del otro sin considerar que otro tiene una una submisión mismo que inconsciente de de la de una situación de de racismo de colonialidad y considerar que el primer punto para gestionar es el imaginario la formación del imaginario imaginario que reproduz como natural como alguna cosa que no tiene ningún valor valor ativo no más quería decir que la primera cosa al tratar de las personas de los dolores de pandemia por ejemplo en fin es el cuerpo el cuerpo y el cuerpo cómo tratar cuidar de un cuerpo de sus dolores de la muerte si no considerar que estos corpos son racializados no sea un negro sea indígena sobretudo no mas sea también populación de la favela una serie de estigmas que lo encerro no como pensar esto sin pensar en la racialización de este cuerpo y la racialización es una dimensión que viene junto en la sociedad latinoamericana con la colonialidad entonces son estructuras del pensamiento que interfieren en la subjetividad imaginaria y evidentemente en las prácticas sociales entonces creo que es importante partir de una revisión de la relación de la alteridad con otro y yo paro por aquí porque quería desarrollar un poco más una tercera cuestión que es la resistencia que hablamos poco más sobre la segunda pregunta no sé si fue clara más es lo que pienso que tiene que mudar pensar en la imaginación hacer una crítica refletir sobre él y sobre la relación de alteridad considerando que los cuerpos son corpos racializados en alguna dimensión o que tiene poder dependiendo de la clase social entonces se abre una otra dimensión de esa percepción sobre la relación de poder que se establece en la sociedad y yo diría que con relación a los impactos de la pandemia sobre las ciudades que son ubicadas en los grandes proyectos hidroeléctricos los grandes proyectos de mineración por ejemplo que tiene toda la América Latina pero la la pregunta se va sobre la Amazón yo diría que las ciudades y la pandemia fue lo que más se pudo percibir de la geografía de esa arrogancia de la dominación y la violencia expresa en la estructura social de clase social de género de raza etc de la sociedad brasileña y la ciudad cambió con la pandemia y justamente porque cambió también reveló muchas fases involucradas en la obriscuridad que no se tenía visto antes con una manera con todas las colores y las ciudades de grandes proyectos todas ellas en la Amazonía son las que tuvieron más números de mortes porque este grande proyecto se puede hacer con la grande violencia desarrollo significa violencia la construcción de una hidroeléctrica no puede ser hecha sino viene carregada de una proponición de una dimensión que es la violencia de sacar los territorios de la gente colocar la desterritorialización etcétera y entonces la migración para esas áreas la falta de infraestructura un grande proyecto debería ser antecedido por todas las legislaciones ambientales y sociales que se tiene desde años establecidos con los impactos de este desempreendimiento toda la documentación legal etcétera debería ser precedido de hospitales de servicios de educación de servicios urbanos etcétera y no se hace entonces la población se migra como si fuese una galadería y no tiene los servicios se observó también la taxa de mortalidad y de cormo movilidad mayor en estos emprendimientos yo quería para finalizar hablar rápidamente de la cuestión de la resistencia y los levantes porque la pandemia a pesar de la pandemia los movimientos sociales continúan se pelear las lutas en América Latina y Brasil no pararon por la pandemia yo me quedé muy muy como se dice sorpresa de ver que muchos grupos sociales tuvieron que se manifestar para se defender de la vida durante la pandemia y lo que ocurrió en los Estados Unidos y que acontece también en Bielorrusia y la Tailandia porque son muchos lugares en el mundo que se pasa este levantes durante la pandemia nos observamos que en el Brasil los movimientos de mujeres continúan la luta los movimientos camponeses es cierto que no hay una movilización en torno del trabajo el trabajo no no consegue hacer gran movilización como fue el año pasado porque tiene una serie de razones que no vale la pena entrar pero los movimientos indígenas yo quería llamar atención porque los indígenas hicieron hace un mes y medio una una conferencia de nueve países que tenía también Francia tenía España tenía otros países participando nueve lideranza nueve países trajeron sus lideranzas indígenas más para hablar y discutir una manera de se hacer respetar o de defender la vida durante la pandemia imagínate que el Brasil la situación es tan crítica pero desmonte que el ministro de medio ambiente hace con el medio ambiente para una destrucción una 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 un desmonte de todas las leyes ambientales la misma cosa hace el ministro el sector de la agricultura y los sectores de la cultura también pero quería decir que para y los órganos que se ocupan de las terras indígenas de tal manera que los indígenas hicieron hace 15 días una gran de live para ver a tal punto la crisis en Brasil atingir las populaciones más vulnerables y sé que quería llamar atención el papel el lugar de la resistencia la resistencia y los levantes permanecen apesar de todo el miedo de morir de pandemia porque los indígenas son el el percentual de las populações brasileñas el percentual que tiene mayor taxa de mortalidad muchas gracias y yo acabo por ahí muchas gracias muchas gracias a todos los participantes de la mesa quiero ser muy feliz de ver de ver laura igualmente virginia y fernando y fernando y patrícia muy contentes de verlos igualmente igualmente yo quería agregar un poco en la línea de lo que mencionaba enna que también mencionó teresa los estados además nos están nos están incorporando digamos en sus políticas los saberes de las comunidades indígenas y afros esto dicho por en algunos encuentros por líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes de países como Perú Brasil Colombia es decir no están no están incorporando su forma de vida tampoco a las políticas estatales además de no darles cobertura como tú mencionabas recién bueno entonces vamos a dar pasaje a agradeciéndoles nuevamente a todos los participantes y además a la mesa también a la síntesis que nos va a hacer Virginia bueno tomé tres ejes que los más interesantes hicieron en la jornada de hoy uno es el eje de la problemática de la desigualdad como violencia social expresado de diferentes maneras las fracturas de los mecanismos que nos sujetan a la sociedad lo cual genera situaciones decía Benzant de sideración como miedo también y ansiedad parecería que este es un terreno fértil para el desarrollo de los regímenes de derecha y la transformación de el estar con otro como transformaciones de los procesos de subjetivación la pandemia entonces como crisis de las tramas de sujeción subjetivas deja al descubierto las desigualdades ya existentes y cuestiona el eje como decía Fernando de dignidad identidad e intimidad las desigualdades quedan entonces como decía el descubierto ante las fallas de las políticas tendientes cuidado de los del otro y de los débiles dejando al sujeto en situación de desamparo lo cual como decía Teresa puede visualizarse como un golpe o golpes al narcisismo de vida que provocan sentimientos de impotencia social y soledad desde ahí la necesidad de retomar otras categorías de análisis o de repensar algunas más altas como por ejemplo la lucha de clases otro de los ejes que me parece estuvieron muy presentes durante toda la jornada es la problemática del duelo o de los duelos el duelo por los los muertos el duelo también como un escenario que nos revive duelos anteriores como por ejemplo los duelos históricamente que hemos vivido históricamente no hace demasiado tiempo como los duelos relacionados con las dictaduras en América Latina cada uno desde una historia local particular lo cual provoca un desafío de reinventarse en los proyectos de trabajo de recomponer como decía alguien el alma en el cuerpo imposibilidad entonces de vivir la muerte de los seres queridos en un escenario en donde el poder de la desinformación homogeneiza los discursos incidiendo en un imaginario colectivo incluyendo relatos hegemónicos que le dan demasiada importancia a las problemáticas económicas en detrimento de las problemáticas de los sujetos negación y trivialización de los sentimientos de dolor de tristeza y de ansiedad vividos por los ciudadanos y la precarización de la vida ciudadana de los ciudadanos lo que y el último entonces de los de los ejes que me parece importante de retomar sería el eje de bueno la sociología clínica como una perspectiva adecuada para intervenir entre los diferentes colectivos y de manera ayudar a poner palabras a las situaciones de sufrimiento y sentacionales que se arreglaría de recrear lazos de sujeción a las tramas justamente significativas sociales para lograr cambios simbólicos que se reflejen en cambios por lo menos micropolíticos pensar nuevos desde la sociología clínica pensar nuevos puentes de diálogo participativos que logren ubicar y contar a los sentimientos de odio rechazo temor y amor que hoy parecen estar desbordando la capacidad de pensar de los sujetos pelea entonces entre una lucha descarnada entre el fortalecimiento de las políticas antidemocráticas y las utopías más democráticas no sé si mis compañeros quieren agregar algo más a ver Ana y después Rosario yo quería decir Virginia que por supuesto compartimos lo que estás diciendo pero me parece que hay un elemento fundamental que apareció en todas las ponencias que es pensar de nuevos paradigmas yo creo que no podemos pensar esta realidad y esta mutación civilizatoria si seguimos con una lógica una epistemología y con conceptos políticos sociales económicos psicoanalíticos y sociales que no tengan en cuenta esta transformación antropológica que estamos viviendo entonces me parece que alguien me decía los diagnósticos y si por ahora podemos hacer diagnósticos como decíamos es lo impensable lo incierto pero lo que yo quisiera aportar es que realmente como como académicos como intelectuales como políticos como psicólogos sociólogos historiadores filósofos tenemos la responsabilidad de pensar desde lugares nuevos desde lugares en donde no es tirar por la borda los grandes maestros pero si es generar nuevas formas de análisis y nuevas formas de lucha y yo creo que en ese sentido los jóvenes los jóvenes jóvenes óyelo óyelo Ana María nos quedamos sin sonido nos quedamos sin sonido de Ana María hablando de los nuevos paradigmas no yo creo que para mí fue fue un encuentro hermoso con mucha gente que quiero y que queremos mucho acá pero me parece que realmente el hito importante de este tipo de coloquios es pensar es pensar desde otros lugares pensar desde otros lugares que nos exige además muchísimo a nosotros es decir nos exige vuelvo a repetir repensar casi yo diría una cosmogonía y desde la filosofía desde las bases mismas del pensamiento crítico entonces repito yo estaba diciendo algo como que no hay que tirar por la borda a los viejos maestros para nada para nada yo creo que siguen algunos siendo vigentes pero sí creo que desde el sur desde América Latina tenemos la responsabilidad de crear de crear y de nuevas formas hay 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 que incorporar hay que me está diciendo Mónica y nos olvidamos de esto siempre hay que incorporar nuevos saberes nuevos saberes del mundo indígena que acá no nos toca mucho pero nos toca del mundo afro de todo lo que implica las transformaciones en las sexualidades que se habló poco acá siempre se habla poco del cuerpo y de las sexualidades y yo creo que hay que hablar de las sexualidades hoy por hoy lo que están viviendo las mujeres trans lo que están moviendo la gente de LGTBI lo que están viviendo las trabajadoras sociales me parece que tenemos que entendernos desde esta realidad y desde nuevos paradigmas si no seguimos repitiendo ¿por qué se ríen? ¿por qué se ríen? perdón trabajadoras sexuales trabajadoras sexuales trabajadoras sexuales perdón estoy muy emocionada vaya laps a ver Raquel Raquel no de los que están viviendo las trabajadoras sexuales me parece que hay que pensar entonces repito desde el sur con todo el aporte que nos han que han implicado los eurocentristas esta realidad y sobre todo quiero decir algo por favor generar nuevas formas de resistencia una de las una de las me parece genial las formas de resistencia que hubo el 20 de mayo que nos impidieron salir a la calle fueron las margaritas y en todos los en todos no porque siempre en este Uruguay hay un sector que votó a este gobierno y vaya si lo votó y vaya si lo votó pero en gran si vaya si lo votó porque en este momento hay que decir que el señor Willa Calle Pou con todo mi respeto como mi presidente tiene el 59% de apoyo vale si no sí entonces si no entendemos esto no entendemos nada bien pero quería decir algo que el 20 de mayo fue una maravilla de margaritas de en balcones en autos pintadas en la calle y las margaritas representaban a los desaparecidos a los desaparecidos que no entonces por favor nuevas formas de lucha nuevas y las formas de lucha implican pensar distinto si no yo repito lo que me alasás voy yo repito esto en un lugar pasa por una vez no hay un francés que dice repito lo que empecé el conocimiento es un campo de batalla pero es también un refugio que no debe colapsar porque la reflexión crítica ha estado siempre sosteniendo la tarea difícil de cambiar la historia la historia está cambiando a un ritmo aceleradísimo lo que estamos viviéndose en las universidades hoy es muy difícil compañeros es tremendamente difícil trabajar con un altísimo porcentaje de estudiantes que no pueden pregarse a estos meses y no solamente eso sino con un presupuesto muy menguado va a ser difícil entonces creo que tenemos que generar contrapoderes de resistencia en varios aspectos en el arte en la danza en los grupos de amigos en los coloquios de sociología clínica eso gracias gracias Ana le damos la palabra a Rosario después a Mónica algo de todo lo que sucedió hoy me trajo a dos surrealistas que las mexicanas conocerán mucho mejor que yo Remedios Varo y Leonora Carrington que me me gustó mucho meterme ahora que tenía más tiempo en su historia personal y en ese viraje de Europa hacia México y en esa algo pasó acá que no me doy cuenta bien que es pero que me trajo la necesidad de la construcción de actos surrealistas una de las cosas que más me impactó de su accionar político de estas mujeres surrealistas que eran muy marginadas dentro del movimiento surrealista fue la búsqueda de nuevos escenarios para actuar y esa esa cosa de hacer por ejemplo invitar a comer a alguien desconocido no sé por qué me parece que estamos confrontados a la creatividad de de hacer cosas pequeñas por supuesto también institucionales pero que que podamos integrar un nivel más un nivel más de personas de vínculos de conciencias y de diferencias una por qué estos países que tenían un cierto progresismo ciertas políticas a su favor terminaron siendo presas del pensamiento más conservador y no a mí me atraviesa eso me atraviesa como o sea la vulnerabilidad del universo simbólico de 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 los pueblos de nosotros mismos que que la cuestión de la seguridad y la inseguridad pasó a ser tan hegemónica y a cambiar todo por creer que alguien nos va a dar más seguridad en este caso los militares ¿no? o Bolsonaro o bueno era eso rescatar los actos surrealistas que a cada cual se les ocurra gracias Rosario ¿Mónica quiere decir algo? quiere decir algo ella Teresa a ver ¿Puedo hablar? Teresa Sí me gustaría de hablar esto que Rosario hace ahora es muy importante yo pienso que Edna ha tenido una pregunta sobre la humanización una de las cosas que para mí es muy importante durante la pandemia es un momento donde nosotros podemos reflexionar un poco más yo pienso que no pienso solamente en la sociología clínica pienso en las micropolíticas pienso en la reflexión que nosotros podemos tener en cuanto a personas y también en los movimientos micropolíticos es poder reflexionar sobre yo pienso yo pienso a mí mismo a mi propia la colonización que tengo en en mí mismo poder reflexionar un poco más sobre esto yo pienso que es pensar también que la disciplina que nosotros tenemos que nos congrega acá que la sociología clínica es una disciplina entre muchas otras disciplinas es una que es importante hacer como Ana María lo decía puentes abrajar también otras disciplinas que nosotros no tenemos respuestas nosotros tenemos algunas preguntas poder encontrar un lugar de humildad no sé no sé si esta la palabra un lugar de un lugar pequeño y poder escuchar otros escuchar los negros escuchar los indígenas escuchar todos los que Ana María había dicho los trans los trans los trans escuchar con una postura de humildad esto es la cosa la más importante y pensar que la sociología clínica es una entre muchas otras perspectivas es una entre muchas otras es dar a nuestra disciplina un lugar de humildad también era solamente esto yo quisiera agregar a lo que dices Teresa de articuladores de saberes tal vez interesante esta idea de poder ayudar y con con esos cruces que hay entre distintas profesiones y otras disciplinas yo quisiera también hacer una complementación en esta dirección que habló Teresa que el pensamiento del pensamiento de colonialidad por ejemplo todos estos debates sobre decolonialidad estudios subalternos no 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 entiendo como una limitación yo creo que es una abertura para si ter otras posibilidades entonces este debate nos lleva a pensar para além de las fronteras de la frontera del conocimiento y saber que tenemos que pensar también en las narrativas en la descripción las interpretaciones de los actores sociales yo hablo de los negros de los indígenas de las mujeres de los campesinos de tantos y tantos y tantos que hacen la historia real cotidiana de América Latina ¿me escuchan? ¿aló? Sí, te escuchamos César Sí, te escuchamos ¿ahora no escuchamos más? para la no es solamente una escucha es pasar para un otro patamar de la relación de autoridad de entender de entender como no solamente alguien que piensa y que produce informaciones para nuestras coletas de investigaciones pero alguien que tiene solamente ellos del lugar que miran su vida y son capaces de hacer una interpretación porque significa decir que nosotros en cuanto cientistas sociales nosotros tenemos un limite epistemológico que es nuestra observación nuestra percepción tiene una limitación epistemológica mismo que queremos ultrapassar la frontera tenemos fronteras dadas por el lugar de la producción de nuestro conocimiento entonces eso significa un cambio de perspectiva y también de una relación de respeto creo que ahí hay una cuestión de sujeito como sujeito que productor de conocimiento embora sea alguien que en determinada dimensión está sobre el cuidado y en fin muy bien muchas gracias ahí está tenemos a Cristina Redin que quiere hablar también Cristina no bueno como había levantado la mano dejamos entonces abierto si alguien quiere hacer algún aporte Raquel querías hacer un aporte Raquel Lugartoski muy sencillo creo que profundamente como que se ha planteado me parece muy buena la síntesis creo que hay límites epistemológicos en este momento que son muy fuertes y bueno me parece que la función del arte y la cultura en esta etapa es esencial hoy se estrena una obra de teatro que se llama Ana contra la muerte dentro de 15 días se estrena otra obra que se llama Barbarie hace un mes en España se estrenó una obra de un dramaturgo uruguayo que se llama COVID y cuyos actores eran trabajadores de la salud y hay una investigación publicada en el libro de una colega de la facultad que se llama Estefanía Pagani que es una investigación sobre la poesía de los trabajadores sin tierra entonces qué quiero decir con esto que frente a este mundo que se nos está de alguna manera desmoronando o desamoronando porque hay mucho desamor creo que la confianza en estos pequeños trabajos que cuestan mucho esfuerzo porque por ejemplo el estreno de hoy Ana contra la muerte tuvo una oposición del gobierno muy fuerte para conseguir la habilitación de la sala teatral hubo que hacer una movida social sumamente importante creo que estos pequeños resquicios no los tenemos que dejar de lado porque si no jerarquizamos mucho el pensar y el pensar a veces nos desconecta de las emociones me parece que en estos momentos el poder imbricar el arte la cultura la política los movimientos sociales y por supuesto los cuestionamientos producen digamos lo que estamos de alguna manera adelando que es un cierto horizonte de utopías y bueno haciendo esta pequeña propaganda para mis amigas y mis amigos artistas estén atentos a lo que ocurre en el campo del arte nada más bien Raquel muchas gracias alguien más quiere decir algo pilar y ya vamos a ir cerrando que pena que pena que pena que vamos encerrar una ficción maravillosa no te escucho Edna que pena que vamos encerrar y bueno vamos a tener otras otras oportunidades para reunirnos ahora que tenemos esta esta plataforma que nos nos facilita muchísimo y que además ya tenemos la experiencia ¿no? vamos a hacer un día vamos a hacer un día bueno breve colección de frases o palabras ¿hacia dónde vamos? frente al malestar y a la incertidumbre herramientas teóricas y metodológicas escucha activa y solidaria construcción de sentidos instaurar espacios de cuidado integrar lo diverso develar el conflicto atravesarlo aceptar la incertidumbre introducir espera y demora abrir preguntas sostener en la angustia transitar los duelos en actitud de sensibilidad empática desarrollar la creatividad expandir la solidaridad darle lugar a la explosión del deseo libertario dar contenido político al duelo nuevas formas de análisis y lucha desde nuestra epistemología para la reflexión y para la acción y finalmente traerles también para sumar desde el río de la plata la frase de Pichón Rivier que está en la Gregorio para sobrevivir planificaba esperanza bueno ahora entonces para cerrar definitivamente Mónica nos quiere a ver si es una frase que tomé del chat hace un ratito perdón que no había estaba en mi micrófono silenciado tomé una frase hace mucho rato del chat y me gustaba me parece que es lindo para finalizar este encuentro y en la frase decía imaginar un nuevo renacer cortito pero significativo para lo que hemos estado conversando muchas gracias a todos y todas bueno entonces cerramos por hoy nos despedimos muchas gracias a todos por participar también muchas gracias a los exponentes porque fueron muy ricas las exposiciones nos permitieron pensar esta jornada fue grabada y además está a disposición tanto en Facebook como a partir de mañana en el canal YouTube de la Universidad de la República de manera que mañana no el lunes de manera que podamos repasarla y bueno nos vemos en breve en otro evento yo quería decir algo que me dio muy particularmente avanzado que informara nosotros formamos parte del RISC Red Internacional de Sociología Clínica y dentro del RISC el Nuevo Sur de América Latina queremos invitarlos a todos a participar en el próximo coloquio que será el año que viene en 1921 2021 te digo que yo voy con la verdad total perdónenme es 2021 en París el 24 25 y 26 de junio organiza el RISC la Red Internacional de Sociología de la cual participamos todos de la cual está Diana Lagos está Cristiana Teresa Ana Patricia todos nosotros y tantos más y bueno y muchas gracias por estar era eso que quería informar bueno muchas gracias muchas gracias y bueno hasta la vista parabéns para vos chao felicitación maravilloso felicitación Betia gracias gracias gracias